En casa. Buenas tardes. Pues para mí volver a Madrid siempre es un placer, hacer tres años aquí en el posible. Luego me fui a Córdoba, como bien dicen, una hora y media prácticamente, no es distancia con el transporte. Bueno, yo vengo a hablarles de algo que para mí no es ninguna novedad, ni ninguna sorpresa, ni para mí ni para ningún arqueólogo que trabaje en un departamento de estudio del territorio de la antigüedad en la prehistoria. Para nosotros el PNO es tema 1 del curso 1, quiero decir, que es un recurso consagido desde siempre y difundido desde siempre. Quizá es verdad que sobre toda la potencialidad de las aplicaciones que tiene el centro de descarga, pues a lo mejor habría que hacer algún tipo más de presencia en el departamento universitario. Pero el potencial del PNO es siempre una herramienta básica y consagida para la creación española. Y si esto se lo contamos a un investigador italiano francés, pues creen que es magia, ¿no? El tener todo su país o todo lo que pasa en la corteza terrestre de su país es software libre en casa. En este sentido, pueden ustedes y los que lo utilizamos estar orgullosos de tener una herramienta de primerísima línea a nivel europeo, que sirve para descubrir ciudades, monumentos, para todo lo que sirva en la observación del territorio de la geografía. Pero para arqueología es un recurso fundamental. Como primera cuestión, aparte de, lógicamente, de Río Salí Terral, el agradecimiento a todos cuantos me han invitado hoy para estar aquí. Para mí es un honor y un placer. Decir, en segundo lugar, que los yacimientos en la provincia de Córdoba no son pioneros en esto. Hay compañeros en Galicia, en los campanáticos de Castilla y León, en Extremadura, que utilizan el PNOA desde hace mucho tiempo y que ahora utilizan el LIDAR del PNOA muy bien para descubrir muchísimas cosas. Entonces, hay una muestra, la más cercana a mí, la que más hemos trabajado haciendo un poquito de repaso en las cosas que ellos han hecho. Traigo cuatro yacimientos distintos en distintas zonas de la provincia. Fuente de Juna, Melaria en el norte, en la zona del Alto Guayate, en Fuente de Juna. Dos yacimientos muy singulares situados en Baena, Torre Paredones, que es el que dio la pista para estar hoy aquí. Y uno final, que si hay tiempo lo veremos, las metas en Puente de Junil. Simplemente decir que acceder a esta página es acceder a muchísima potencialidad científica de todo tipo. Ya sea, a través de los vuelos del PNOA, de la descarga de fotogramas, de la descarga de archivos LIDAR. Y con las preguntas debidas a la historia, los yacimientos no están aleatoriamente, ni uno se encuentra ciudades romanas. Vamos buscando dónde sabemos qué hay. Entonces, el componente humanístico, el componente geográfico, de sentido o de observación, son necesarios a partes iguales. Ahí la moda de buscar cosas hace que salgan ciudades donde no están y edificios que existen. Pero en un buen planteamiento científico, la metodología histórica debe anteceder a la búsqueda de estructuras en las bases del PNOA. Lógicamente, toda esta iniciativa de observación fotográfica nace en la Segunda Guerra Mundial. Ya en la primera, pero sobre todo en la segunda, cuando sobre todo la aviación británica y americana, pues, hacían fotos. Sobre todo de Italia en los años de la Segunda Guerra Mundial. Este es un caso, el aeropuerto de Luchera, donde el interés era puramente militar, pero aquí arriba a la derecha, pues, ya empezábamos a observar cosas muy interesantes, como son todos estos yacimientos prehistóricos que son los que mejor se ven. Si entran en internet, en la página histórica Lignan, ellos tienen todos los reglamentos prehistóricos de Irlanda del Norte y de Gran Bretaña en un repositorio, en el PNOA equivalente al Estado Británico, donde ven, pues, campos de cultivo llenos de yacimientos como este tipo. En Italia, como este caso, en este caso en Ricinia, pues, los anfiteatros a veces se ven así, con esa claridad. Basta coger un dron, un paramotor, un autogiro, un globo aerostático, cualquier cosa que se suba al aire a primera hora de la mañana o última hora de la tarde, y podemos ver este tipo de cosas, edificios o ciudades enteras en el cultivo. Esto es una mínima muestra, pero hay ciudades y ciudades enteras que podemos dibujar el plano con una buena ortofotografía, hecha en un momento determinado del año, sin mover un gramo de tierra para conocerla. ¿Por qué esto es así? Por el cultivo, que es la magia de todo esto. Entonces, el cultivo, el cereal, sobre todo el cereal, es el que responde mejor a lo que pasa en el subsuelo. En el caso de la izquierda, si debajo del cultivo hay una estructura, la planta tendrá menos humedad, buscará más tener humedad, se estresará y crecerá menos. En cambio, si lo que es es un foso, la planta cogerá humedad de manera más sostenida, no tendrá ninguna preocupación y crecerá más vigorosa y más verde. Eso que genera que una parte del cultivo crezca más alta y otra más baja. Y eso que hace que el laida lo gaste perfectamente. Entonces, no estamos viendo el subsuelo, estamos viendo la respuesta en el suelo de esa diferencia de nutrición del cultivo. Por eso, en las ortofotografías se ven las ciudades y por eso el laida Penoa casta el microrelieve, que es la superficie del cultivo que responde a la presencia de estructuras bajo la tierra. En España, también en los comedios del siglo pasado, pues se hicieron colaboraciones con el Ministerio del Ejército para ver los yacimientos significativos del país. En este caso, la Cáceres Antigua, la Norba Caesarina, el campamento que hay, perfectamente bien conservado en la fotografía de la gestión militar de estos años y publicado por Martín Hernández Almagro Basta. Igualmente, Segóbriga, en la A3, en Saídice, en Cuenca, en parte arqueológico extraordinario que tienen ustedes a una hora de Madrid, pues ya por esta foto se podía perfectamente reconocer el anfiteatro, por ejemplo, y todos los edificios más significativos. Para las vías romanas, sobre todo en la zona de Castilla y León, que Isaac Moreno ha trabajado muy bien, pues las vías romanas dejan muchísima huella en los cultivos. ¿Por qué? Pues porque los romanos construían autovías. Todos los caminos que ustedes recorren y se encharcan no son romanos, ninguno. Las vías romanas no se encharcan. Tienen una infraestructura, tres capas de cimentación, una capa de rodadura, están abombadas, tienen cunetas, drenan, echan el agua a los lados y no se encharcan. ¿Qué sucede? Que secan el cultivo allí donde se conservan. Y simplemente, pues con una fotografía oblicua, podemos seguirlas por kilómetros y kilómetros. En las zonas más humedas de España, Castilla y León, como en este caso, pero también en las zonas, en teoría, más secas, como son las andaluzas. Otro ejemplo, ¿no? Se pueden seguir perfectamente, perfectamente todo este tipo de cuestiones. Hasta que los datos del LIDAR del Penoa fueron públicos, recurríamos a la fotografía oblicua. Desde el momento que el IGN y el TENIC pusieron eso a disposición de todo, ya combinamos fotografía oblicua con modelos digitales del terreno a través del LIDAR. Un caso significativo es el de estos campamentos de Castilla y León, que fueron los primeros en ser observados con fotografía aérea, donde a esas fotografías aéreas, los colegas actuales están apuntando o trabajando con lo que el LIDAR responde a la hora de ver estructuras, en este caso, sepulcros mecalíticos de 4.000 años de antigüedad, pues como es el caso. Zonas campamentales, que se veía muy bien, perfectamente, en la autofotografía del Penoa, recuerdo si es la última, es la del Penoa actual, en el LIDAR, pues responden también perfectamente. Y esto es uno de los debates que tenemos y lo que yo les propongo a ustedes. ¿Cómo se conjuga la autofoto con el LIDAR? ¿Cómo responde una cosa con otra? Sobre todo cuando de profundidades hablamos. Uno de los casos más sobresalientes de todo el país es el proyecto que desarrolla el Instituto de Arqueología de Mérida en la zona de La Serena y del sur de Badajoz. ¿Por qué? Pues porque allí Vitorino Mayoral lleva 10, 12 años trabajando en geomática, trabajando en teledetección y es alguien, uno de los mejores especialistas del país, en sacarle fruto a los datos del Penoa, perfectamente. Y han combinado todos los frutos del Penoa con fotografía térmica, espectral, con expresiones geomagnéticas, de esta manera que tienen un catálogo de todo aquello a lo que la Tierra responde para ir comparando una cosa con la otra. Ya simplemente por Google Earth veían perfectamente este óvalo que se ve aquí del anfiteatro, perdón, del Penoa 2011, del anfiteatro de Concebuta Iulia. Este anfiteatro pues que responden en la edad de esta manera, es un anillo que se ve así. Esto lo ven los ojos de arqueólogo, claro, pero eso es como el que tiene los ojos habituados con el que cosa, una vez que el ojo está habituado se ve, el que está al lado no lo ve, tarda un tiempo, pero luego al final lo acaba viendo. Por fotografía oblicua, ese anfiteatro se veía perfectamente. Por fotografía térmica, pues se veía igualmente bien. ¿Qué es lo interesante del caso de Concebuta? Que ese anfiteatro está apenas, cuando se excavó, está apenas a 20-30 centímetros de su suelo. Por lo tanto, el LIDAR ve estructuras que están muy superficiales, estructuras que no generan anomalías en el cultivo, son invisibles al LIDAR, porque la tierra no sufre alteraciones. En terrenos rotulados esto no funciona, lógicamente funciona ahí, donde el cultivo se resiente de lo que hay debajo. Por lo tanto, los restos estructurales tenemos que tener bastante superficiales. Otro de los campos de aplicación utilísimos del LIDAR es toda la arquitectura mecalíptica, todo lo que son túmulos y dólmenes. Calicia es un territorio riquísimo y hay muchísimas zonas de España que cuentan con una cantidad de dólmenes enorme. ¿Por qué? Porque se ven perfectamente. Todo lo que son protuberancias del terreno, el LIDAR los casta muy bien. La autofotografía, por supuesto, pero el LIDAR los casta muy muy bien. El problema de captar es cuando es hacia abajo, pero todo lo que es hacia arriba, el LIDAR lo casta. Tanto es así que en el parque arqueológico de Santa María Mariña, con toda esa dispersión de túmulos históricos que hay, gracias al LIDAR Penova se han podido discriminar los que eran túmulos de verdad de lo que eran acumulaciones de tierra por la apertura de camino, incluso. Y con una autorsia sobre el terreno se ha podido mejorar todo el mapa de dispersión de este campo de sepulcro, de esta zona gallega. Quizás haya más estudios en España en esto. No habrá muchos más, ¿no? Digamos, acabo de poner los que combinan LIDAR con autofotografía. Esto ya es un boom. Es decir, hablo solo de artículos científicos. Si nos ponemos a mirar blogs de gente animada y especializada en esto, pues los blogs ya nos morimos. Hay muchísima, muchísima información. Pero ahora estamos en ese momento, en el comparar la ortofoto con el LIDAR. Suele funcionar mejor la ortofoto, hasta ahora, pero hay casos sintomáticos como el que les pongo ahora, donde es el LIDAR el que nos da la pista. El primer caso cordobés es en Torre Paredones, ciudad romana ubicada entre los términos municipales de Baeneca, esto del río, que se conserva en el estado en el que ven la imagen. Se conserva todo en esta ciudad romana con el paisaje que ven, la basílica, el foro, la curia, con todo un paisaje extraordinario que se ve prácticamente en la Andalucía. Incluso una de las estatuas mejores conservadas del emperador Augusto en todo el Imperio Romano. ¿Qué es lo importante de esto? Que tenemos una ciudad romana entera. Y las cosas de la ciudad romana están donde están. El centro de la ciudad romana, murallado, no suele albergar, construcciones grandes, no suele, puede hacerlo, y los edificios mayores se suelen situar fuera de las murallas. En el caso de Torre Paredones, una ciudad pequeñita, son 11 hectáreas, donde se conocía la existencia del foro, la puerta oriental, la puerta occidental, y donde no había ninguna anomalía que indicase que los edificios espectáculos, teatro y anfiteatro estuvieran dentro. En Masifera, una ciudad grande, de 30 o 40 hectáreas, como Pompeya, pues sí había sitio para albergarlo. Pero en este caso, la lógica mandaba a buscar fuera. ¿Cuál es la pregunta previa a la utilización del LIDAR y la octofoto? ¿Dónde están las cosas en las ciudades romanas? Para buscar donde hay que buscar. Este es el caso de Pompeya. Si vamos buscando el anfiteatro, hay que buscarlo en una esquina, como es en este caso una ciudad de 40 hectáreas. ¿Y en ciudades menores dónde hay que buscarlo? Pues fuera. Estos son los casos de ciudades andaluzas, Carmona, Itálica o Ezea. ¿Por qué? Pues porque los anfiteatros eran los sitios menos recomendables para casi todo. Venía gente del territorio, allí se hacía lo que se hacía y en las ciudades ya cívicas del mundo romano, pues esto, mientras más lejos mejor. Pues como las ferias, ¿no? Las ponemos lejos. Es el mismo caso, ¿no? Bueno, se tiende a que la turba, digámoslo así, no pase al centro de la ciudad. En lo que antes eran foros donde pasaban los carros, ahora se monumentalizan, se aíslan, se peatonalizan, se corta el tráfico, se hacen circunvalaciones por las ciudades y los grandes equipamientos pues se ponen fuera de él. Ahora el calderón se va a la peineta, ¿no? Pues un caso similar, ¿no? Se tiende a eso, se tiende a que la gran masa de gente no pase por la ciudad. Entonces, o están en una esquina de ciudades muy grandes o están fuera de la ciudad directamente en las vías de comunicación de la misma, en el caso de Itálica, Carmona, Ezeja o en el caso de Córdoba, donde el anfiteatro no está dentro del recinto amurallado. El teatro sí, porque es un sitio más recomendable, pero el anfiteatro no, están fuera. A la hora de buscar aquí, había que buscar fuera, en una ciudad pequeña y había que buscar a la derecha la puerta oriental o a la izquierda la puerta occidental, uno de los dos. Esta es la imagen de Google Earth porque todavía no está actualizada la foto del Penoa que recoja que esta zona de aquí estaba plantada de almendros cuando nos pusimos a ver cosas en el layer. Esa zona de ahí, que no es prospectable, no es observable en el campo a un arqueólogo porque está llena de árboles y todo lo que es el maravilloso aceite andaluz es extraordinario, pero es un impedimento para el detenimiento arqueológico extraordinario, no vemos nada y porque la tierra está roturada, roturada, roturada y continuamente roturada y altera todo. Entonces, un bolivar está muy bien para el desayuno, pero no para la arqueología. De manera que el único recurso que teníamos era ir al layer. En el antiguo interfaz del centro de descarga nos encargamos los archivos correspondientes a esta hoja y simplemente en un visor, en Fugroviver, ya veíamos una pequeña concavidad aquí en la zona de la puerta, en la conexión de la puerta occidental, pues que tenía buena pinta. Esto tenía buena pinta de que fuera un edificio. ¿Por qué? Porque la curva de nivel va muy bien por aquí, pero esta otra curva no obedecía nada. Entonces, esto nos daba una hélice que, probando, en este caso, generando los modelos digitales del terreno, del mismo archivo LAC con QGIS o con cualquier programa de este tipo, pues se iba revelando poco a poco bastante revelador en este sentido, tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones. Insisto, el light up da la pista de por dónde ir cuando hemos preguntado bien al registro, es decir, dónde están las cosas, pero las ortofotos siguen siendo fundamentales. En este caso, si no llega a existir las ortofotos del Penoa del 2009 antes de que ahí hubiera almendros, no tendríamos anfiteatro romano en corredores, porque no veríamos absolutamente nada. Y porque yo no puedo poner a 200 alumnos a prospectar, a prospectar, a prospectar, a prospectar, buscando sin saber dónde buscamos, porque ni es económicamente viable ni es rastronable. Gracias a que en la colección del Penoa existía la fotografía del 2009, podíamos ver perfectamente cómo este óvalo tenía incluso las divisiones del graderío que se conservaba. ¿Por qué? Por lo que expliqué al principio. Porque la estructura que hay de abajo está mal nutriendo el cultivo que hay encima y eso nos está dando una forma arqueológica coherente que está en un sitio coherente. Si esto sale en otro sitio, difícilmente hubiera sido un anfiteatro. Esto salió donde debía de salir. Como una esquelatina, superpusimos la ortofoto del 2009 al modelo digital del terreno generado desde el archivo LAF y el resultado fue extraordinario. Un anfiteatro se veía perfectamente. ¿Cuál es la prueba aquí del millón? Si yo superpongo la ortofoto sobre el Leida y eso me sale para acá, o sale cóncavo, o me sale recto, pues no hubiera sido un anfiteatro. Pero en el momento que superpuso una cosa con otra, se hizo así, ¡clac! Hizo una cuenta de deposición ovalada, pues qué es lo que tenía que resultar. Por lo tanto, las dos dimensiones y las tres dimensiones son necesarias e imprescindibles para la comprobación de que aquello que vemos en la ortofoto o en el Leida de verdad es así. Y no vale jugar solo con una de las dos herramientas. Hicimos distintas pruebas y se veía perfectamente, pues desde donde lo pusiéramos, pues se veía perfectamente el ovalado. Las medidas, pues 69 por 64 metros. ¿Esto es coherente? Sí, es el tamaño estándar que en España tienen los anfiteatros en ciudades pequeñitas como Torre Paredón. Segóbriga, 74 metros, contributa a Iulia, 70 metros. No es una elipse, porque una cosa es dibujar una elipse sobre el papel y otra cosa es plantear una elipse sobre el terreno. Y es plantear una elipse sobre el terreno con un corrobate. En época romana, en Córdoba se puede hacer, en Tarragona también, pero en una ciudad, digamos menos, pues ingeniería como hoy en día, pues falta. Y entonces recurren a formas circulares, que son más fáciles que hacer que las ovaladas. Por eso este edificio es casi circular y no ovalado. El director del Parque Arqueológico, José Antonio Morena, recuperó viejas fotos que él había hecho con el tron antes de que allí hubiera almendros. Y entonces, pues lo veíamos. Veíamos esa cuenca donde este edificio, pues poco a poco, se nos iba revelando antes de que se sembrase de almendros lo que ahí hay hoy, que es esto. Insisto, no veíamos absolutamente nada. Esta metodología, es decir, el combinar preguntas históricas con ortofotografía, con la IDA, nos fue aceptada en una revista del primer cuartil, se publicó el artículo, se llama así, de la detección remota desde los archivos de la IDA Penón, así lo titulé, porque toda la información que había, yo la saqué toda desde el Penón. Y los evaluadores se sorprendieron de que esto fuera público, descargable, y lo consideraron apropiado como para que se publicase en esta revista y está descargable. De verdad, eso fue libre, sin pago, nada de... Y bueno, pues tiene una difusión estupenda. ¿Eso era un anfiteatro? Sí, en este caso sí, porque era muy revelador. Pero en unos contextos con eso, el Ayuntamiento de Castro del Río, en cuyo término municipal está esta estructura, encargó una profesión geofísica. Y esto es necesario a la hora de ponerse a excavar o de plantear una intervención en un sitio determinado. Se encargó la profesión geofísica, la hizo por encargo del Ayuntamiento de Castro al Instituto Andaluz de Geofísica, en Granada. Y alterando un poquito primero las fotos del Penoa, la del 2009, ellos son ingenieros, saben bastante más que yo de alterar fotografías. Yo estudio humanidades, soy historiador y no tengo formación técnica. Poco a poco, un poquito a nivel usuario la voy escribiendo. Pero fueron modelando o alterando estas fotografías y sobre todo la profesión geofísica reveló el anfiteatro perfectamente. Aquí lo vamos a ver. Reveló perfectamente lo valoro. Del anfiteatro. Y no solo eso. Reveló, lógicamente, toda la conexión de este nuevo edificio con la ciudad. Ese edificio genera un barrio entero. Genera que se acometan estructuras, viales, acometidas de agua, parcelaciones. Se urbaniza de nuevo una ciudad. En el sentido de que como tantas ciudades donde están los viales hechos, las farolas puestas y no hay edificios, pues eso pasaba en la ciudad romana, itálica. Es un caso singular de parcelaciones o planes parciales que nunca recibieron una edificación. Entonces, todas estas cuestiones generan. En Córdoba, te pongo siempre el ejemplo con el nuevo Hipertor. Cuando lo hicieron no había ninguna casa al lado. Decían los del Corte Inglés, están locos, ¿cómo con el percor allí? Hoy día es el barrio más caro de gente joven que se va a vivir allí. Entonces, genera todo esto. Pues el anfiteatro en las ciudades antiguas generaban lo mismo, generaban nuevos barrios. Esos ricos que no querían estar en el centro de la ciudad porque no había vida, se habían peatonalizado, no tenían vitalidad, se van fuera, se hacen la casa más grande y viven en la zona de los nuevos barrios. Por lo tanto, tenemos todo ese nuevo urbanismo que atrae o que genera el planteamiento de la anfiteatro de los reparedones allí. Y también por otra cuestión, porque en época republicana de Agustea, siglo I, siglo II, después de Cristo, los combates gladiatorios se hacen en la plaza principal del pueblo, en el foro. Pero llega un momento donde esto no está bonito. Entonces, se le crea una infraestructura a propósito, un anfiteatro, para que lo hagan fuera. Entonces, pasamos a ese cambio. De tener estas actividades dentro, cualquier actividad que piensen, a tenerla en el exterior. De este modo, con la documentación del PNOA y con la protección geofísica, pues tenemos perfectamente las medidas y la orientación del anfiteatro. Podemos excavar a ciencia cierta viendo el metro cuadrado donde están las cosas. Es más, podemos hacer el cubicaje de volúmenes de metro de tierra con el georadar que se ha hecho, que nos puede salir para optimizar los costes de una excavación y no ponernos a excavar, que es lo más caro que es. De manera que el plano se completa perfectamente de esta manera, como ven en la imagen. Y Torre Paredón después pasa a tener uno de los componentes más distintivos que suelen tener las colonias de época romana. Por variar, casos siguientes. El caso de la ciudad romana de Melarias en Fuente de Jun, en el norte de Córdoba. En el tránsito de esa vía romana que unía Córdoba con Mérida. Era la segunda vía en importancia de toda la escena romana, después de la vía Augusta, la única que une dos capitales provinciales, Córdoba y Mérida. Y sobre todo la vía por la que circulaba dos de los recursos más queridos por Roma en la península ibérica. Uno es el cobre, que se extrae desde la zona del Alto Guariato, el cobre que hacía que en el siglo I en la misma Roma el más famoso fuera el Aes Cordubensio, el cobre cordonés, y la plata de Almadén, Almadén de la Plata. Toda la amalgama de la plata sirve para pagar a las legiones desmovilizadas por Augusta y Agripa que lucharon contra los cántabros y los actúres. Esas dos vías, la de la plata de Sísapo y la del cobre de Mérida, bajan hasta Córdoba, embarcan las mercancías en el puerto y van a Roma, que era desde donde se utilizaba. De hecho, el minio, toda la pintura roja de las casas del Palatino en Roma o de Compella, venía de Almadén. Es el minio más puro de todo el Mediterráneo, era propiedad imperial. Tenía una calzada exclusiva del emperador Augusto por la que había una única servidumbre de paso para que ese material llegara de Almadén a Córdoba y de ahí a Roma, sin alteración ninguna. Entonces, en ese territorio estamos, pero con una complejidad distinta a la vista anteriormente en Torre Paredón. Es decir, que aquí, de la ciudad romana, no sabemos nada. Sabemos que está en torno a este cerro porque todo esto está lleno de materiales arqueológicos, porque aquí han aparecido inscripciones que hablan de Melaria y del ordo Melariensis, porque sabemos que aquí lleva un aproducto, del cual tenemos igualmente la inscripción del prohombe que lo pagó, pero no se ha desarrollado nunca ninguna excavación que deteste el resto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Para empezar, porque son terrenos privados. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hacer vuelos térmicos, hacer vuelos espectrales, hiperespectrales, por dron, por avioneta, por todos los medios posibles, y utilizar, lógicamente, la colección del Penoa para ver qué hay en estos campos de cereal, cercanos a Fuente de Junas, que ven ustedes aquí al fondo. Se ven muchísimas cosas. Por ejemplo, esto. Ahora voy a jugar solo con ortofonografía, no vamos a ver la idea ahora, en el caso de Melaria. Vamos a jugar solo con las ortofotos del Penoa, pues se ven efectivamente restos como estos. Claro, esto uno lo ve y dice, ¿qué me he encontrado? Un campamento de época romana. Sin embargo, no, es una fundición del siglo XIX, que se destruyó la fundición de la paga que se destruyó en el siglo XX. Ustedes hay que tener cuidado con el campo. El campo tiene muchísimas huellas y no todas son romanas y no todas se ven muy bien. Hay algunas que sí son romanas y son interesantísimas. Y es que los romanos centuriaban o repartían en lotes el territorio circundante a las ciudades para repartirlo a los que la poblaban, les daban tierra y casa. Y lo parcelaban de manera restangular. Y este tipo de centuriaciones, esta repartición de lotes de tierra, si ustedes cogen una ortofoto de la Padaña en Italia o de la zona de Burgos o de León, se ven perfectamente, incluso de las marismas en el Valle del Guadalquivice, en todos los rectángulos, todos los rectángulos parcelados perfectamente. Todos esos campos restangulares son trazas romanas, son reparticiones o centuriaciones de época romana, pues que en el caso de Mellaria, con la ortofoto del 2011, pues se ven perfectamente. Aquí lo ven en la imagen. Todos estos sectores divididos regularmente en medidas muy concretas. Podemos estudiar igualmente caminos. Estas ortofotos no dejan de haber caminos históricos como este y nos permiten seguir la huella de toda esa evolución. Y también nos vuelven a hacer llamar la atención. Cuidado con las tuberías de riego. Cuidado con las tuberías de riego que engañan. Engañan muchísimo, que son estas de aquí, a mí el primero. Jugando con la cartografía histórica del Penoa, sobre todo con el MTN del 1895, podemos observar los caminos históricos anteriores a que estas zonas se hubieran industrializado. Aquí vinieron los franceses, en la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroa y Pueblo Nuevo, que estaba en París, que alteró todo el territorio. Pero gracias a esos mapas del Penoa, sabemos toda la cartografía histórica anterior a que esto se modificara. Y podemos buscarla perfectamente. Podemos completar o conjuntar el MTN del 1825 con la cartografía y buscar esos caminos. Porque sabemos que no son romanos, pero que son medievales o son históricos y que forman parte del paisaje de la viabilidad histórica de un territorio. No solo nos hay que interesarse o nos interesamos por el primer momento romano. Lo anterior y lo posterior es lo que al final lo acaba articulando. Pero incluso se ven más cosas. Por ejemplo, estas estructuras de aquí, estos dos de aquí son dos dolmenes destruidos por la... Entonces, los cultos megalíticos destruidos por la siega, también por la siembra. Pero incluso lo más difícil de todo, cuando se observa la fotografía aérea, no es jugar con campos de cultivo, es jugar con el suelo vendudo. Y ahí el aire funciona muy, muy bien. Y los modelos digitales del terreno funcionan muy, muy bien. A diferencia de la teoría, que siempre se dice, vuela entre mitad de abril o mayo, que es cuando más contraste de humedad hay. Con los suelos desnudos y llenos de calor en julio, en Córdoba, se ven muchísimas cosas. Y si aquí hacemos un ejercicio de visión, pues vemos una mancha muchísimo más oscura en toda esta zona y más clara en la otra. Y si me siguen, pues ven una estructura en ángulo recto. Que gira, que gira, que gira, que gira aquí. Que luego, poniéndola en tres dimensiones, nos da una buena pista de que algo antiguo puede ser. Entonces, la fotografía espectral nos dijo, mira la muralla, que toda esta estructura converge perfectamente con lo que debe ser la muralla del área. Incluso en otras fotografías, como estas del año 73, superpuestas a... ¿No me ven? Que queden un poquito. Me ven solo de la frente. Bueno, ya no ven. Estas fotografías del año 73, si las vemos solo en dos dimensiones, al no poder girarlas, restringimos mucho la potencialidad que tienen. Pero si las montamos sobre un modelo final del terreno, las vemos en dos dimensiones, como una gera tiene entonces, pues se pueden ver muchísimas más cosas. En este caso, pues háganme caso y hagan un poquito de esto que sé cuando yo les cuento. Toda esta zona son caminos antiguos, son caminos medievales, pero todas estas vías de aquí, sobre todo las rectilíneas estas de aquí, convergen perfectamente con lo que debe ser la viabilidad de esa antigua ciudad, porque los modelos digitales del terreno, se pueden ver perfectamente estas vías de entrada, sabemos dónde están a esta ciudad. Incluso habiendo visto el anfiteatro de Contributas y habiendo visto el anfiteatro de Torre Paderones, haciendo algunas apuestas, pues estas curvas que se ven en el terreno, simplemente con una ortofoto nos darán la pista para trabajar en... No quiero decir que esto sea un teatro o un anfiteatro, quiero decir que hay un sitio para buscar un teatro o un anfiteatro el día de mañana, con este tipo de ortofotografías en el área. Si superponemos el modelo digital del terreno, o si lo ponemos en tres dimensiones, pues esto se va a los eventos de Alianagua. Si jugamos con esa interreliebre, pues podemos jugar. ¿Qué nos falta aquí? Una percepción biofísica, para que dentro de un año o dos años, pues yo les diga que aquí hay un anfiteatro. Pero vamos, muy mal se tiene que dar la cosa para que no lo sea. Combinando esos modelos digitales del terreno con el LRM de Apsis, pues también en esta zona de aquí, que es en la que estamos, pues nos da esta cuenca de alabas, que bueno, pues nos está ayudando un poquito a ver por dónde tenemos que ir. Incluso en yacimientos menores, en las zonas de Mellaria, no solo estudiamos la ciudad, estudiamos todo el territorio, a lo largo de esa vía, que yo les contaba al principio, vía en la que sabíamos, en los años 83, creo, 86, de la aparición de un miliario de un cuentakilómetro, que separaba los términos administrativos de Córdoba con el de Mellaria. Los romanos ponían cuentakilómetros en las vías mayores cada mille, pero en las vías secundarias los ponían cada vez que había un cambio en la administración del territorio normal. En esta zona apareció un miliario, en los años 80, y nos fuimos a buscar hace tres semanas donde apareció el miliario. El miliario apareció en esta colina de aquí, donde había muchísimas tercas romanas, los antébulas de época romana, de época imperial, no es otra cosa, es imposible, y donde afloraban los muros en el terreno. Claro, lo primero es irse a ver la fotografía del Penoa, la sombra fotografía, y veíamos perfectamente esta especie de óptico, esta especie de resalto en estas fotografías que nos ayudaban. Pero incluso apurando, apurando el LIDAR muchísimo, a pesar de lo que su resolución permite, en gacimientos pequeñitos, estos son 25 metros de ancho aproximadamente, por 50 de largo, veíamos perfectamente cómo estas estructuras respondían en ángulos de esto muy, muy bien. Entonces, habiendo estudiado el terreno y yéndonos allí, pues se podía ver perfectamente cómo esos muros formaban parte de una estructura compleja. LIDAR-Penoa y ortofotografías en Torreparedones, ortofotografías en Melaria y en Melaga y Melariensis, y Penoa de nuevo, o LIDAR-Penoa de nuevo, en el caso del Minguillá. El Minguillá es importante porque quizás la segunda tercera escultura más famosa del Museo Arqueológico Nacional, que es la que tiene la imagen, es de Baena, del Minguillá. Francisco Valverde y Perales, que fue un gran militar baenense, en la batalla del puente de Alcolea, y tuvo muchísimas distinciones. Fue académico en la Regal Academia de Historia. Cuando se retiró de su vida militar, volvió a Baena y se dedicó a la arqueología. Entonces, estaba en el cerro del Minguillá, encontró esta imagen y otras, esta escultura y otras que ven en la imagen, y se las trajo a Madrid a engrosar las colecciones del museo por aquellos años. Esa es la importancia del cerro del Minguillá. Un ópidum ibérico del siglo VI a.C., que luego se convierte en ciudad romana, que hoy ya está plantado completamente de olivo. No vemos absolutamente nada, también porque es terreno privado, como la mayoría de estos casos. Y tenemos que recurrir de nuevo a las ortofotografías para ver cosas. En este caso, pues la estructura rectangular del foro de su pequeño ópidum, donde Valverde y Perales dice que aparecieron este tipo de estatuas. Si descargamos los archivos LIDA y los convertimos de nuevo en modelos digitales, pues podemos ver cosas sorprendentes. Pensábamos que la muralla era solo una, iba solo por aquí. Sin embargo, las murallas son dos, iban también por aquí. Esto ya no lo vemos. ¿Cómo sabemos que esto es así? Porque en este caso tuvimos la suerte de gracia de que el propietario paró las tierras, destrozó esta segunda muralla y tenemos todo el derrumba de esta segunda muralla en esta zona. Honestamente, vimos primero el LIDA y luego fuimos allí a ver y se comprobó. Y se veía perfectamente. Simplemente esto, descargar el archivo y verlo en furo de esta manera para reconocer que hay una primera muralla aquí y una segunda muralla que va perfectamente por aquí y que se desentraña perfectamente. Último caso de los yacimientos que quiero traer a colación es el caso del yacimiento de las Mestas en Puente Genil o en el confín del término municipal de Puente Genil con Aligar de la Sorteja. Este yacimiento es famoso en Córdoba por haber dado igualmente una de las esculturas más famosas de las que tiene el Museo Arqueológico y se veía en el vuelo americano del año 46 perfectamente. Esa de ella, toda la silueta de esa pequeña ciudad, del tipo quizás, que luego fue, aquí se ve muy bien, que luego fue tragada por un pantano, completamente, por el pantano del Cordilla hasta que prácticamente se ha secado. El río Genil acumula muchísimos limos y es capaz de secar pantanos, como este que tenía, con mi propia capacidad, pues porque todo está prácticamente colmatado. De manera que nos queda un poquito esta pequeña peninsulita, que en todas las fotos fotografías pues va sol saliendo. Todas estas zonas, como decían, se han colmatado, de a gusto bajo, de cañito, y eso en la edad no lo vean. En la edad, en la vegetación tupida, en la edad Penoa no la vean. En la edad Penoa traspasa las copas de los olivos y los alventos, pero todo lo que es matorral, prieto, 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 ahí no vemos absolutamente nada. En cambio, las ortofotografías, sí, en este caso, la actual, pues nos enseña pues igualmente. Toda esta vía romana que cruza, 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 cruza parcelaciones y que llega a la ciudad. Para buscar vía romana lo primero es que las alineaciones no estén en las alineaciones del cultivo ni en las alineaciones de las lindes. Todo lo que está según las hileras de siembra del cereal, normalmente no es antiguo. Todo lo que está paralelo a las lindes, normalmente no es antiguo. Todo lo que suele atravesar parcelaciones de distintos propietarios de manera oblicua las lindes tiene muy buena pinta de que pueda ser antiguo. Esto de aquí en concreto, que es la que les traía, que se ve muy muy bien. Acercando un poquito de más, como el caso de las del norte. Igualmente, en las zonas cercanas a las ciudades, pues suelen pasar cosas. En este caso, vemos aquí en el comparador del Penoa, se ven muy bien estas alteraciones en los cultivos. ¿Qué será? No lo sabemos. Puede ser una fábrica del distinto, igualmente puede ser el tracimiento romano. Lo importante es buscar sitios donde poder buscar zonas. Este es el modelo digital del terreno generado del LIDAR, que es lo que les decía. El tracimiento se ve muy bien y toda la zona que no es agua, pero que es arbusto húmedo o humedal provocado por el agua, se ve pixelado. No vemos absolutamente nada. Entonces, a la hora de utilizarlo, pues en todas estas zonas de humedales, pues no nos sirve mucho. Sin embargo, como les decía, pues esa pequeña peninsulita, pues sí se ve muy bien. Y por último, quiero acabar con una precaución. Que no es desmontar la teoría de unos colegas, de los colegas de Cástulo, simplemente es una precaución. Hace poco tiempo en Cástulo se compartió casi todo el mundo. Bueno, a raíz de los de Torre Paredones, pues nos pusimos a buscar edificios prácticamente todos los sitios. Y los compañeros de Cástulo publicaron la idea de que estaba aguada albergarse un circo. Y posiblemente sea así. Esto es la selección de los puntos del suelo a partir del aire del penón. Hemos quitado los olivos que hay encima. Esto no es un desierto hoy día. Esto es una manta de olivos en esta zona de Linares de Jaén. Y simplemente eligiendo, pues los puntos del suelo discriminando, los olivos desaparecen. Y se ve toda esta aguada. A partir de esa aguada, los colegas plantean la existencia de un circo. Es verdad que en Cástulo hay presencia de aurigas. Hay testimonios de que tiene que haber un circo en la ciudad. Pero ya viendo la imagen y discutiendo un poquito con algunos colegas, veíamos que lo que tiene que ser la espina, es decir, la zona que sirve de eje para que los carros giren, ya viendo la espina nos sorprendía un poquito que aquí hubiera conexión. Y la espina aquí tenía que haber estado interrumpida para que los carros girasen. Y de esto nos sorprendía. Simplemente, yendo a las ortofotografías del Penoa, podemos hacer algo que nos discrimina. Podemos ver que las lindes de las parcelaciones vuelven a jugar una mala pasada cuando miramos solo en la era. Entonces, en este caso, la forma del circo parece coherente. Ellos tendrán que instalarlo o hacer una protección geofísica para ver si esto es verdad. Pero para la restitución de la espina, había que haber tenido un poquito más de precaución, haber mirado las ortofotografías y ver que efectivamente hay una lindes con una anilla que nos da la huella en el la era de algo que no es simplemente esta es la precaución. Muy rápido, con esta serie de imágenes, yo quería mostrarles las precauciones y las opciones a las que el la era nos puede llevar. Siempre todas ellas deben partir de una pregunta histórica, porque arqueólogos somos y a la historia nos dedicamos. Es decir, qué buscamos, dónde están las cosas y si esas cosas tienen coherencia allí donde las buscamos. Saber que la ortofotografía es simplemente mirar las cosas con un solo ojo. Hay que mirar dos con dos. La protección superficial es fundamental para corralar las cosas, salvo en casos muy, muy significativos, como en torre paredones. Y que, por supuesto, esta herramienta en manos de arqueólogos nos ofrece un potencial enorme para conocer mejor los yacimientos que tenemos y para buscar aquellos que todavía nos faltan. Y nada, muchísimas gracias de nuevo por invitarme y espero que la esquerogía sea un nuevo campo de atención para el PNOA, porque tiene todas las actividades para ello. Muchísimas gracias. 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 Gracias.